Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Felices de recibirnos y de tenernos nuevamente otra vez acá. Bendiciones para todos. Estoy aquí. Gracias por tu invitación. Gracias, gracias. Pasa adelante. Saludos también a todos los productores de Ritmo y Salvatorella. Saludos al canal de Ritmo y Salvatorella. Y a Zuma también, y a Zuma también, y a Zuma de Menilla. Que me dio más bien a la guarda. Abuelacitos. Adiós. Muy buenos días. Aquí venimos ya de nuevo aquí con el Ritmo y Salvatorella. Y siempre estamos con Ritmo y Salvatorella. Con Eri y con Zuma, la mía Sonia. Y saludito a todos los suscriptores. Que Dios me los bendiga. Pasa adelante. Con permiso. Buenos días, mía Sonia y de Ritmo y Salvatorella. ¿Verdad? Aquí estamos presentes en el desayuno. Gracias por todo, ¿verdad? Y muchas bendiciones a los suscriptores de parte de la señorita Cumbia. Pasa adelante. De parte de Marillita Castro. Un corazón y un beso a todos los del otro lado y a todo el mundo alrededor. Bendiciones a todos. Gracias. A Dola, la entrada. Vaya sacando dos coras para mi café con pan. Y la empanada. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por tomarme en cuenta para este gran evento. Y bendiciones para usted y su familia, niña Sonia. Muchísimas gracias. Pasa adelante. Muy buenos días también. Les doy gracias. No me esperaba eso. Estoy muy contenta. Bendiciones. Estoy rizado. Gracias. Pasa adelante. Buenos días, niña. Gracias por la invitación. Saludito a los suscriptores de Ritmo y Salvatorella. Salvatoreño y también para Erick. Bendiciones. Gracias. No, que no, pues. Ritmo y Salvatorella. Y ahí estamos. No, que no, pues. Pasa adelante. Estamos activos y dinámicos. Bendiciones para todos y todas. Buenos días, saluditos. Aquí venimos, aquí presentes. A apoyar a Ritmo y Sabor Salvadoreño. Y al amigo Erick. Gracias. Pasa adelante. Hola, hola. Erick, buen día. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? A Erick de Ritmo y Salvatoreño. Y a doña Sonia de Sumer. Dios me lo bendiga. Hola, buenos días. Dios me lo bendiga. Saludo a la niña Sonia de mi sabor. Saludo a Erick y a todos los suscriptores que están presentes también, ¿verdad? Pues Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias, pase. Hola, hola, buenos días. Saluditos, bendiciones al canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Y a Sonia, saluditos. Gracias por esta invitación tan especial que nos han hecho. Así es que saluditos y bendiciones. Pasa adelante. Hola, hola a todos los suscriptores del canal Ritmo y Sabor Salvadoreño. Porque aquí estamos. A un rico de esta vida que nos han invitado a bailar después. Entonces, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Queremos pisar. Ya se le ha pasado. Ya quiere ir a bailarme. Buenos días, Erick. Buenos días a la niña Sonia. Dios me la bendiga a la que esté. Gracias por esta invitación y por tomarlo en cuenta. Palabra de mi esposa. ¿Cómo es eso? Que ya se le ha pasado. Muchas bendiciones para todos. Primeramente, darle las gracias a Dios que nos ha permitido la vida. Gracias, niña Sonia, por estos eventos tan especiales que hace. Y sobre todo, porque nos ha tomado en cuenta. Muchas gracias a los suscriptores del Ritmo y Sabor Salvadoreño. Como a Erick, que se toma el tiempo también para poder dedicarnos a nosotros. Poder organizarnos, va. Así que Dios me los bendiga. Y a todos los suscriptores, muchas bendiciones para todos. Pasen adelante. Hoy sí, ven. Te amas a Gus. Gracias, niña Sonia. Espero que ustedes se encuentren bien allá en su casita. Y aquí estamos muy presentes, verdad. Y gracias por esta bendición. Y nosotros vamos a estar muy alegres, muy contentos. Y esperando que ustedes también estén viendo los videos acá del canal de Erick. Para que todo esto funcione a la perfección. Besos y abrazos de parte de Gustavito el Bailarín. Cuídense mucho. Y corre el video. Con la camisa de Ritmo y Sabor representativo. Le damos a Joselito. Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días, buenos días. Ritmo y Sabor. Buenos días, buenos días. Gracias, gracias por esta bendición. Por que nos ha dado Ritmo y Sabor. Gracias también. Para que hay niña Sonia. Gracias también a las niñas. Sonia. Sonia. Gracias. Gracias. Bendiciones. Que Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para esta linda gente. Y la que se quitamos, pues, pues, a su turno, la bendición, pues, que ustedes Ritmo y Sabor nos ha dado. Gracias y bendiciones para Ritmo y Sabor. Gracias. Gracias. Hola, hola. Buenos días. Le queremos enviar un saludo muy especial al canal de Ritmo y Sabor salvadoreño. Y un saludo muy especial a doña Sonia. Doña Sonia, muchas gracias. Segunda vez que venga a su ocasión que nos invita. Pues, felicidades. Gracias. Compartan y denle a este canal que tiene buen contenido. Un saludito de mariposita que nos gusta. Pasa adelante. Buenos días. Saludes y bendiciones a miña Sonia. Me siento feliz de estar aquí. Tranquilo. Es un momento de entretenimiento. Muy agradecido por la invitación. Buen día domingo. 24 horas. Pasa adelante. Ritmo, Sabor, aquí estamos. Ya dispuesto. Ya estuvimos practicando en la noche. Ya practicando para venir a bailar aquí. A Gólez. Primera vez que vengo. Primera vez que vengo aquí. Sí, sí. Y muchas gracias a Sonia. Sonia por este regalo que nos da a los bailarines. Y a los moutuberos que vienen a grabar. Peticiones. Que Diosito me lo multiplique. Todo eso que hace. Toda esa pieza que ella ha hecho. Para que la gente venga a bailar. Gracias. Más que hoy ya la plaza está cerrada. Sin bailes ni nada. La gente quiere bailar. Yo siempre bailo en muchas partes así. Gracias a Dios. Hasta las 12 de la noche. Y todavía bailando. Esteban, no pierde. Sí. Porque esos pies. Para que no pierda. Hasta amanecer. Sí. Porque se descansa. Se descontrola. Se descontrola. Y pierde hasta los pasos. Espero que la pasemos bien. Espero que la pasemos bien hoy. Primeramente Dios. Así va a ser. Pasa adelante. Gracias. Gracias.